A sur Carolina van, por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán, que nadie le había ganado Era muy duro el rival, pero al moro coronaron Adalton llego muy fuerte, carril de rancho el canelo Le ganó al nuevo cadete, pero nunca presintieron Que no volverían a verlo, porque murió el parrandero Se oyó retumbar la tierra, cuando venían galopando En la Sierra Nayarita, muy pegadito a Durango Tenían sus viejas rencillas, los dueños de esos caballos De Fer a Gion el plateado, caballo de fina estampa A muchos había ganado, y era muy grande su fama Destronando a los mejores, una mina de oro y plata El contra era el adivino, negro azabache el pelaje Era ligero en el brinco, de carácter muy salvaje Y era de humilde ranchero, sin fortuna que apostarle Gritó el dueño del plateado, ha puesto todo mi dinero Le respondió a aquel ranchero, yo pongo mi vida en juego A nadie voy a deberle, si he de pagar con mi cuero Las apuestas son muy caras, gritaba el viejo valente Todo el dinero o nada, puede ser cosa de suerte Pero apostarse la vida, eso si es de hombres valientes El campeón salió adelante, la muerte no más rondaba Nadie podía imaginarse, lo que en la pista pasaba Que en menos de once segundos, el adivino ganaba A Gion perdió su caballo, sus bienes y su dinero Y aquel humilde ranchero, ahora estrena rancho nuevo Sabía bien que el adivino, a la metairía primero El zarado está en la línea, de San Luis y Zacatecas Atilano y su familia, no aguantaron la pobreza Buscando una mejor vida, dejaron aquella tierra Hacia Washington se fueron, y armaron un negocito Que pronto les... ¡Ajajaja! ¡Ajajaja!